El alba mensajera La mano carpintera Madruga su quehacer Y hay gracia Antes que sol En el taller Porque fue Barón justo Le amó el Señor Le amó el Señor Y dio El ciento por uno El ciento por uno su labor El ciento por uno su labor Cabeza de su casa Del que el Señor Se fía Por la carpintería La gloria entera Pasa Tu mano se acompasa Con Dios En la labor Y alargas Tú La mano La mano Del Señor Porque fue Barón justo Barón justo Le amó el Señor Le amó el Señor Le amó el Señor Le amó el Señor Y dio El ciento por uno El ciento por uno su labor El ciento por uno su labor Y pues que el mundo entero Te mira y se pregunta Di tú Como se junta Ser santo y carpintero La gloria y el madero La gracia y el afán Tener propicio a Dios De los ojos Y escasó el pan Porque fue Barón justo Le amó el Señor Le amó el Señor Le amó el Señor El ciento por uno su labor El ciento por uno su labor